Y lo bueno que nosotros seguimos acá señores, bueno, y les voy a seguir contando lo que estoy viviendo acá en el aeropuerto Iarco, en la isla de Trinidad y Tobago. Bueno, en esta parte de acá es donde se cambian los dólares americanos, ya cuando ustedes vienen, ustedes vienen y ustedes hacen el cambio a la moneda de aquí, de este país. Miren, aquí les voy a mostrar, hace días, como les había dicho, fue el día de la independencia de la isla de Trinidad y Tobago, fue el 31 de agosto. Miren qué hermoso lo que encontré aquí, miren. Y si usted quiere irse, bueno, se va y tiene unos detallitos para la familia. Les voy a mostrar acá los detalles que puede comprar. En la isla de Trinidad y Tobago. Allí los detalles. Acá. Aquí venden de todo, miren, de gorras. Gorras de desierto. Yo amo Trinidad y Tobago. Bueno, en esta parte de acá, les voy a mostrar, miren, desde la parte de arriba, voy a hacerle un bajo, hasta todo acá, miren, miren, miren. Esta parte, les voy a mostrar quién es el ministro de acá, de la isla de Trinidad y Tobago. Por allá. Y esto, esta es la salida para los que van para Tobago. Ya les voy a mostrar. Esa es la otra isla. De la parte de la salida. Ya. Dice Tobago. Así que vamos a seguir haciendo el récord. Bueno, recordándoles que nosotros seguimos acá en el terminal, señores de Piarco, en el aeropuerto internacional de la isla de Trinidad y Tobago. Bueno, vamos a hacerle otra vez el paneo. Miren, ahí está la parte de la comida, software, casey. Esta es la parte de ahí que afuera. Y recordándoles que si te está gustando estos videos, suscríbete al canal, dale a la pantallita, ya saben, dale a la pantallita, dale también a la campanita y suscríbete al canal. Y así te voy a llevar a conocer más aventuras. Así que, activate.